te voy a realizar un juego con cartas en mi colección de cartas favoritas que es la jota de pica si tengo bueno diferentes jotas de picas de muchos vasos lo fui juntando y un no para y un 10 que se me traspapeló por ahí todo no importa voy a colocar algunas gotas así boca arriba algunos boca abajo y el 10 que se me traspapeló por ahí pero bueno voy a intentar transformar este 10 en una jota así tengo todas jotas tratamos así y ya no después ahora sí no pensé ahora hacemos así y ya se transformó en un 10 no tenía que ser pero esta j la damos vuelta tratamos así y ya se transforma en otro 10 bueno mejor saben que mejor lo voy a hacer al revés y al revés por ejemplo esta jota ahí que se vea que está ahí chasqueo y ya se da la vuelta y ya también desaparece por ejemplo esta jota de aquí ahí 1 2 3 y 4 también se transforma por ejemplo estas dos 2 vamos con estas dos de aquí ahí y que se vean ahí y ya estas dos también se transforman nos quedan las dos últimas jota si simplemente ahí les doy la vuelta las frotos así y ya se transforman también en 10 de corazones y ahora tenemos todos 10 de corazones así que voy a tener que cambiar mi colección de cartas ahora a 10 de corazones